¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy chicos tenemos un video muy especial, o sea, nunca había hecho esto, así es la primera vez que lo hago. Y si queréis que haga más cosas de esta, ya sabéis, queréis que apoyar este video con un montón de like y suscribirse, es muy importante. Y es que en el video de hoy vamos a hacer una sorpresa a mi hermana, en el cual vamos a regalarle una mascota. Ella hace muchos años, o sea, nosotros vivimos un conejo hace muchos, muchos años, y he pensado en regalarle otro... No te pongas celosa, pues eso, o sea, la perra está celosa, no te preocupes, ven, o sea, te vamos a quedar igual. Pero hace unos años, o sea, teníamos un conejo y por una ola de calor, pues murió, o sea, falleció. ¿Qué te pasa? Que vamos a buscarle un conejito que ella tenía uno hace unos años, y lo quería un montón, y le tuvimos que engañar que se veía escapado para que no se pusiera tan triste porque ha fallecido. Pero bueno, así que vamos a buscarle uno porque a ella le encanta, siempre. Vale, no voy a comprar ningún conejo, nos quedamos con la perra y ya está. O sea, nada más, la celosa está. Pues eso, vamos a ir para allí. Tengo a mi madre aquí de lo que viene siendo con cámara, y va a ser mi... ¿También te tenemos a ti? Sí, ¿qué? Vale, así ya se está callada y pues me deja grabar, lo único que quiero es que la carice y demás. Así que vamos a ir a buscarle eso, va a llegar ahora mismo al instituto, vamos a coger mi madre y yo, nos vamos a ir sin decir nada, sin que ella sepa nada. Vamos a coger el coche, nos vamos, compramos el conejo y venimos. Ya donde vamos a comprarlo, ya el chico sabe que vamos a ir para allí y lo que buscamos. Así que vamos a ir para allá y cuando tengamos lo que viene siendo el conejo, venimos y le damos la sorpresa. Ella no sabe nada de nada, no se lo espera. Es que ni le hemos nombrado nada de si quiere una mascota, nada, cero. No sabe nada de nada, solamente que le vaya a gustar y chavales, si queréis más vídeos de estos, dadle un buen like, suscribíos y dejad abajo en los comentarios el nombre para la mascota, para el conejo. Así que dicho esto, vamos al coche y vamos a por el conejo. Pues nada, ya tenemos el conejo. Está un poco asustado, es normal, o sea, lo hemos sacado de sus hermanos, sus compañeros y vamos a llevar lo que viene siendo con mi hermana. Mi hermana no sabe nada, estoy aquí con mi madre, ya la habéis visto y a ver qué tal la sorpresa. La verdad es que el conejo me gusta un montón y una cosita, abajo en los comentarios dejarme nombres, a ver qué nombre quieren que le pongamos. O sea, la verdad es que me gusta mucho el conejo, o sea, poner el nombre de ustedes, ustedes van a dejar el nombre, el comentario que más me guste, o sea, el más votado, el más me gusta. O sea, el mejor nombre se va a llevar el conejo, así que ya sabéis, participar, o sea, en los comentarios dejar el nombre que quieran que se llame este conejito y a ver si a mi hermana le gusta. A mi madre le ha gustado, la verdad es que mi madre se lo tuve que quitar las manos para abajo porque no lo soltaba. Así que vamos para el coche y se vamos a enseñar a mi hermana. Mira, el conejo está gozando, o sea, ahora le pongo el cinturón, bueno, va mi madre dentro, ¿vale? Pero el conejo es súper tranquilito, tío, o sea, increíble lo tranquilito y es guapísimo, ¿eh? Dejadme abajo en los comentarios el nombre, porque a mí me gusta bastante y a ver qué nombre se les ocurre. No, vene, no vene. Vale, vale. Cuidado, cuidado, que te cae. Vale, la verdad no sabe nada, ¿dónde está Lorena? En su habitación. ¿En su habitación? En mi ciudad. Vale, chavales, a ver la sorpresa, él no sabe nada, es que 100% no sabe nada, espero que no. No, 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 no. Vale, vamos, vamos. Está nervioso, está asustado. Te van a enterrar, ¿no? Vida. ¡Ay! 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 ¿Eso? ¿Eso es para mí? Sí. Cuidado, ahí tiene miedo, ¿eh? Ya te lo esperabas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Te acuerdas que tienes una hace un montón de años? ¡No! ¡No! Mira. ¡Ay! Ya se acabó metiendo las uñas clavadas aquí. ¿Te gusta o qué? ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡Pero a ver! ¡A ver! Mira, por aquí es súper tranquilito, ¿eh? Vas a tener miedo, ¿eh? ¿Cómo me ve la cama? No. Ojalá que sí. ¡Ay, qué lindo! ¡No me lo entiendo! ¿Pero por qué? ¡No me lo entiendo! ¿Sí? ¡No me lo entiendo! Tiene la cara de tu madre. ¿No te gusta o qué? ¡Sí! ¡Pero no me lo esperaba! Es una sorpresa, es lo normal. Si no tienes que ver una cosa, es porque es una sorpresa. ¡Ay! ¡Ojo, eh! Ya digo ya la gente que ponga en los comentarios el nombre. A ver qué nombre se le pone. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Está guapo! ¿Cómo vas a buscarlo ahora mismo? ¡Pero! 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 ¡No entiendo nada! ¡Es que no entiendo nada! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué sé! Me lloraba. Eso dije... ¿Cuándo te lo dije? ¡Mira! ¡Está llorando! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Está llorando! ¿Por qué estás llorando? ¡Que yo estoy llorando! ¡No! ¡A ver! ¡Dame la cámara y te pongas! ¡Que no! ¿Por qué estás llorando? ¡Ah! Pues él está mirando. Sí, se ve todo eso, ¿no? Es mentira. Él está recordando porque hace muchos años teníamos ya un conejo blanco igual. Se llamaba Nano. Se llamaba Nano. Me tuvieron que mentir. Murió por el Nano que se escapó. Claro. Así que... Eso hace un montón de años. Y a mi madre le parece que le da como un pozo. Porque está llorando, ¿eh? ¡Hola, cohesita! Así que tienes ahí. Ahora tienes que cuidarlo bien. ¿Pero esto qué ejemplo, macho? Es un conejo. No sé si es el rato. ¡Me encanta! Mira si tiene pilinas. Y eso... ¿Cómo son las pilinas de los conejos? No sé. Este está enfadado. No le gusta... No le gusta que le miren sus partes sensuales. Mira. ¡Tiene creta! Claro. Esto es peludo. Esto es bonito. ¿Sabes qué hacer? Hay que darle una fresa. Y se pone dos rosas. Y se mancha dos rosas en los labios. Gracias. En serio. ¿Te gusta? Ahora la gente que ponga en los comentarios un nombre para Nano. Para Nano no para el conejo. Nano no porque Nano me recuerda al otro. Vale. ¿Pero está guapo o qué? Lo que dijo tu madre es. Sí. Parece una bolita. Este lo dijo tu madre. Hola. Tiene las orejas. Me encantan las orejas. Son orejas, eh. De conejo. ¿Cómo respiras? No te lo esperabas, eh. No, no. Es que en serio. Que hace muchos años que no tengo un conejo. Y en serio que no me lo esperaba. Yo pensé que naciste en el cono. No. Chiste malo. Chiste malo, chiste malo, eh. Chiste malo. No, pero entonces ¿qué? Tiene dos ojos. Va a ser el tremendo. Espérate. Este ojo lo tiene azul. ¿Qué azul? Pero ¿por qué yo se lo ve azul? ¿Tú estás bien? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes fiebre? Ay. Gracias. Parece que le ha gustado. Así que ya sabéis. No lo creo. Es que eso. Sorpresa. ¿Te gustó la sorpresa? No importa. Sí. Pero bueno. Hay que leer todos los comentarios. Mi hermana se va a leer todos los comentarios para elegir el mejor nombre que ustedes le pongan. O sea, abajo en los comentarios escribid el nombre del... ¿Qué quiere que se ponga? ¿Sabes? O sea, yo que sé. Bola. Bola, pues. Oreja. Oreja. El más bonito se llevará el nombre. El más votado y nosotros lo veremos todo. También es muy importante suscribirse y darle un buen like a este vídeo si queréis más sorpresas de ésta. Y queréis más... Sorry. Vale. Y si queréis más vídeos con el conejo, o sea, con el nombre que se ha llevado, queréis que hagamos un vídeo con él porque hay un montón de cositas para hacer. Así que, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un buen like. ¿Pero a ti te gustó? Sí. ¿Algo que decir? ¿Que sí? Vale. Así que ya sabéis, chavales, suscribíos, dadle un buen like, que es muy, muy importante. Abajo en los comentarios participar y por historias de Instagram estaremos subiendo cositas y una foto con el conejo también en Instagram. Así que pasamos por allí, que a mí me gustaría ya la foto publicada y le dais un buen like. Y también miraremos los nombres por ahí. Así que, chavales, un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Por la cara, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Pero que fueran a comprarlo? Sí, fue muy buenísimo. Ay, Dios, es chiquitito. ¿Te dijeron cuánto tiempo tienes? No me pregunté nada. No me pregunté nada, la verdad. No me pregunté nada. No me pregunté nada. So tenderly, I want you tremendously. My heart knows, no remedy. I don't know, no remedy. My heart calls for heavenly, along with your ecstasy. My heart knows no remedy I don't know no remedy Can I get closer?